Delicioso y saludable. No puedo dejar de cocinar esta receta de brócoli. Para comenzar nuestra receta necesitaremos 500 gramos de brócoli y lo cortaremos de esta manera. Cuéntame qué receta con brócoli haces tú en casa. Me encantaría saber tu receta. Ahora pasaré el brócoli a una olla y cubriré con agua. Ahora agregaré una cucharadita de sal, una cucharada de leche. Mezclaré y dejaré cocinar por 15 minutos. Una vez pasado este tiempo colaremos y reservaremos el brócoli. Ahora en un sartén a fuego medio verteré un chorrito de aceite y le agregaremos una cebolla cortada en julianas, medio pimiento verde cortado en tiras y medio pimiento rojo y moveremos constantemente hasta que todo se sofría de manera uniforme. Mientras tanto me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Mariela Bastidas desde Colombia, también para Lilia Toledano desde Cuba y Gladys Beatriz desde Paraguay. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora en un bol agregaré 3 huevos, una cucharadita de sal, 5 cucharadas de aceite, 2 tazas de leche, perejil al gusto y mezclaremos todo muy bien. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me gusta el brócoli para poder enviarte un saludo muy especial. Una vez todos los ingredientes estén bien mezclados, agregaré 6 cucharadas de harina de trigo, una cucharadita de polvo para hornear. Y nuevamente mezclaremos todo muy bien hasta integrar todos los ingredientes. Esta receta con vegetales es increíblemente deliciosa. Estoy seguro de que a ti y a toda tu familia les encantará. Ahora engrasaremos una refractaria con aceite y nos ayudaremos con una brocha de cocina. Una vez el molde esté bien engrasado, agregaré el brócoli, luego los pimientos con cebolla. Encima la mezcla que preparamos. Y le pondremos queso mozzarella rallado por encima. Lo llevaremos al horno precalentado a 200 grados por una hora. Y amigos nuestra receta está lista. Mira lo deliciosa que se ve. Hazla en casa y vuelve aquí a decirme qué te pareció. Hemos realizado una deliciosa y económica receta con ingredientes saludables. Aunque me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para así saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así. No te olvides de suscribirte en Facebook y YouTube como Escuela de Cocina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.